al ritmo de la cumbia con el pererero sonidero me dijiste que venía y yo me quedé pegado me dijiste que venía y yo me quedé pegado y si tu no me querías pa que me viví engañado y si tu no me querías pa que me viví engañado ritmo y sabor perro sonidero el perro del sapo pero Y la música más que rona Pero sin libero Pero sin libero Pero sin poble corazón Que no se encatiga así Pero sin poble corazón Que no se encatiga así Ritmo y sabor Ritmo y sabor Ritmo y sabor Ritmo y sabor